Todo relato de ficción se construye a partir de retazos de la vida del autor. Que esta vida puede ser vicaria, puede ser cosas que nosotros, o sea, el autor haya visto pasar, pasarle a otros. O que las tome de otra obra literaria. O son cosas directamente personales. O sea, el día no ha entrado aún, pero es así. Hay momentos en que tú tomas las cosas de tu vida, pero ellas no te gustan. O sea, tú no quieres revivirlas ni siquiera en el papel. Y tú las usas como insumo, como materia prima, para transformar el mundo en el que tú, como tú, sí quisieras que fueran las cosas. No sé si ustedes conocen esto. A los chicos se sorprendieron el otro día que les hablaba de eso. Pero yo sí lo conocí muy bien. No porque lo leyera, salvo algunos casos particulares. Wattpad. Wattpad está construido por personas que quisieran arreglar su historia favorita, su personaje favorita, que le quisieran casar con Harry Potter. O con el, ¿cómo se llama? El lobo de Twitter. Taylor, Taylor Lozner. Esos son los fanfics. Los fanfics. Ay, está lleno Wattpad de eso. Son personas... Yo los odio. Camila, muy bien. Yo porque los fanfics no me gustan. No lo sé. Ay, yo cuando tenía como 13 años, me encantaba leer los fanfics. Eso era genial. Yo nunca he podido. Yo nunca he podido leer fanfics. Yo antes me lo pasaba en Wattpad, pero cuando se empezó a llenar de fanfics, yo lo dejé porque a mí me gustaban las historias originales. Yo recuerdo que yo me leí... No, yo disfruté mucho las historias originales, que la gente vivía y ponía en papel. Por ejemplo, la de Twilight. La de Twilight, yo creo que yo me la... Los cinco libros, yo me los leí en una semana. ¿Dónde saben que ella empezó en Wattpad, verdad? No. No en el Wattpad de la... El que le apagia comercial, sino en la anterior a Wattpad. Muy anterior. Ella, pues, se publicó primero ahí. Ella publica... Ella va paralelo con Harry Potter. Harry Potter no ha acabado la serie. Y cuando la serie ya está anunciando que se va a acabar, ya está ahí una mujer joven. Ella decide hacer una comuna, así como si fuera una continuación. Pero ella es norteamericana. No le interesan los brujos. Pone a los vampiros. Y a los hombres lobos. Y esta novela causó sensación antes de Wattpad. Wattpad se popularizó más. Le causó sensación y se la compraron. Y ya pasó lo que sabemos todos. Yo recuerdo que todavía no había salido el último libro de Harry Potter. Aún no estaba en el mercado. Ya se había anunciado, ya estaba escrito. Estaban esperando como el mejor momento para lanzarlo. Y la misma empresa que comercializaba Harry Potter comienza a anunciar Twilight. Porque era la siguiente serie. Y efectivamente, todos sabemos que eso fue lo que ocurrió. Así, monopolizó el mercado de las novelas juveniles. Y también fue llevada al cine. Algunos dirán con éxito, pero a mí me gustó la primera. Las otras comencé a verla y tuve que dejarla porque son malísimas. Pero la primera sí me parece buena película. Pero fue, pero, o sea, es escritora. Yo no recuerdo el nombre. Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. Ella, a día de hoy, ya está todavía publicando libros de Twilight solo. Que como de diferentes versiones, por ejemplo. Ya vive de eso. Ya encontró su... Cómo pagar la universidad de los hijos. Cómo comprar a casa. Sí. Pero ella creó una versión. O sea, ella ha lanzado una recientemente. Contada desde el punto de vista de... El vampiro. De Edward. Edward. La anterior a esa era al revés. O sea, era... Edward era mujer y Bella era hombre. Ah. Un palo porque dime tú. Pero íbamos para allá. Nicole se me adelantó. Pero íbamos para allá. Pero tenemos esto. Tú escribes. Tú creas contenido. Y lo haces con retazos. Hay una escena que te viene a la mente. Tú no sabes de dónde. Tú crees que es muy tuya. Pero es una de las escenas que más te gustó. De una película que te impactó mucho de niño. Pero tú olvidaste. Pero es con tus personajes. Que ya tú has puesto. Los personajes que son tuyos. Lo único que tú estás reconstruyendo es la escena. Tú me pones retazos. Y estos retazos. Se unen con costuras. Porque la imagen es la del monstruo de Frankenstein. Para que tenga vida. Estas costuras. No pueden verse. Porque si la gente la ve. Se da cuenta que es un monstruo. Entonces es lo que le pasa a Camila Rodríguez. Que cuando ella se encuentra con la fanfiction. Ella en vez de ver. Un ser real. Ella encuentra un monstruo de Frankenstein. Y dice. No, no. Ahí no. Ella le siente las costuras. Dice. No, yo no veo eso. La repele. Y pasa con muchas películas también. Dependiendo de. Aquí vamos a poner otra alegoría. Dependiendo de la capacidad de visión que uno tenga. Las películas le van a repeler más o menos. Por ejemplo. Hay películas que literalmente. Yo me paro y me voy. Ya para que. Como nunca le he podido cobrar a Shyamalan. Por eso es que lo hago ya. Para no tener que cobrar a esos directores. Esa película. Pero. Debería haberlo hecho antes. Con Shyamalan. Si no estuviera guapo con él. Y quizás hubiera disfrutado Split. ¿Y la? ¿Cómo se llama la que sigue? La tercera. ¿Puedo Split? Densel se fue. Glass creo que se llama. Glass. Sí, Glass. Glass. Que es el nombre del personaje. Un bonito. Es del villano. Glass. O sea que tampoco la vi. Me dicen que es mejor que Split. No sé si. A mí me gustaron las dos. ¿Verdad? A mí me gustó más Split. De este mejor. Mira que ahora se devalve. Cuando tenemos la película mala. Que nosotros le decimos el clavo. La anotan. Toda la costura. Ven que esto no es un ser vivo. Que es como un monstruo. Todos sabemos. De qué vamos a hablar. En el cine dominicano. Por el que ustedes. Muy queridos. No dejan de mencionarlo. Y así sube la película. Dicen. ¿Por qué película está en esa retaza? El póster es de una película norteamericana. Hay un personaje que viene de la televisión. Hay otro personaje que viene de una película anterior de él. Está la situación. La han repetido tres o cuatro veces. Y ustedes ya se dan cuenta. Que esto no es lo que quieran. Notan. Que ese es como el monstruo. Y le salen huyendo. O la película de. No sé si. No sé si le gustan. Las lo toman. O las tubérculos. Dice Camila. ¿Cómo? Pero ustedes lo ven el monstruo. Dicen. No. Esto no. Que no me agarre esto. Interesantes son estos monstruos que nadie ve. Que están cubiertos por una capa. Y tienen una máscara. De que son bonitos. Y eso nadie lo ve. Esos monstruos. La capa se llama publicidad. Y la careta se llama boca a boca. La capa que cubre su costura. Es de un mundo que le invierten. Hasta 100 millones de dólares en publicidad. Y la careta es. Es de gente que. O están convencidos. O le han pagado. Para que digan que es la película igual. Es como publicidad engañosa. Cínico. Algo que yo no entiendo. Es porque. A las personas. Por lo menos. Aquí en República Dominicana. A pesar de que se les explique. Lo malo que es una película. Con hechos y factores. No lo entienden. Por ejemplo. Mi hermano. Me encantan. Las películas de Robertico. Le encantan. Desde toda la vida. A mí nunca me han gustado. Nunca. O sea. En sí. La película Dominicana. Como. No me encanta. Sino Robertico. Raymond Miguel. Etcétera. La comedia Dominicana. La comedia. Nunca me han gustado. Pero mi hermano le encanta. Y yo desde pequeña. O sea. No es menor que yo. Yo le he contado. Mira. Es mala por tal tal cosa. Y las películas que para mí. Son buenas. Porque tienen un mensaje. Para él son un clavo. Porque él no lo entiende. Entonces. La de. Yo recuerdo que él tenía. Literal. Era un oficio. Con una película. Que era Vamos de Rojo. Me acuerdo el nombre. Todavía. Él. Le tenía. Un oficio a esa película. Tanto. Que la fumaba para su cumpleaños. Y no una. Sino otra vez. Ese. Entonces. No. No. No entiendo. Cómo es que no. Por lo menos. No entienden. Que es un clavo. También que la disfruten. Pero. O sea. Él. No entiende. Que es un clavo. Y que es. Mala. Yo le puse la alegoría. De. Las costuras. De este monstruo. No se le ven. Porque tiene una capa muy bonita. La capa de Vamos de Rojo. Fue muy buena. La publicidad que le hicieron. Una publicidad muy completa. Y entonces. Él. Es. De los que andan. Con la máscara. Diciendo que la película es buena. Me imagino. O las hizo. Los hizo. Los hizo verlas. Eso. De. De Nicole. Tiene. Según yo. Dos respuestas. Uno. Y la más. Normal. Es porque el arte es subjetivo. Y el cine. Al final. Es un arte. Es el séptimo arte. Pero. Y. No sé. A tu hermano le gusta. Por alguna razón. Pero nada. Y dos. Porque. Nosotros. Tenemos como una. Base. Detrás de todo. Que sabemos. Porque son malas. O sea. Nosotros. En nuestro caso. No es solo el guión. Que a nosotros nos molesta. Es una fotografía. La. Según. A mí no me gusta. Porque son producciones. Muy. Como básicas. Como. Como. Lo que ya yo vi. Lo repito. Y entonces. En ese caso. Robertico. Lo mismo. Siempre. Tanto en sus guiones. Como en sus producciones. En su vestuario. En su maquillaje. En sus. Eh. Locaciones. Todo. Para Robertico. Lo mismo. Y. 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 Uno se da cuenta. Porque eso. Lo que uno estudia. Lo que uno ve. O lo que le apasiona. Y antes de tú. Estar en la universidad. Ya tú sabías. Lo que era tal cosa. O cómo funcionaba eso. Para él. Para él. Leerle. El mismo. El público. Al que Robertico. Va dirigido. Que. Para personas. Que simplemente. Quieren ir al cine. A raíces. Y. Agatas un dinero. En. Cinco minutos. Que te desconecte. De lo que es la realidad. Básicamente. Lía. Pero que lo segundo. O sea. La segunda respuesta. Que tú dices. Yo en verdad. Yo entré a la universidad. Sin base alguna. Entonces. Desde pequeña. Nunca me gustaba. Esa clase de película. Porque para mí. Era sumamente mala. O sea. La que. Por ejemplo. Yo decía que me gustaban. Yo. O sea. Me gustaban. Pero yo no sabía por qué. O sea. Simplemente me gustaban. Pero para mi hermano. Parecían un clavo. El problema. El. Problema con. La comedia. De Robertico. Es que no es una comedia buena. Si uno se pone a ver. Por ejemplo. Las actuaciones. Cooking. Y. Esa gente. Uno ve. Que eso. Es una comedia culta. Que uno necesita. Tener. Un. Un IQ. Por lo menos. Un medio alto. Para entender. Es una comedia más elaborada. Que la de Robertico. O sea. Sí elaborada. Pero no solamente eso. Sino como que. Es una comedia. Para un público. Que. Que pueda entender. Realmente. El chiste. El. Lo jocoso. Que tiene. O sea. Por ejemplo. Eh. Si hablamos de Cookie. Y. Compañía. Ellos utilizaban. Eh. Temas políticos. Y los. Y los. Eh. Transmitían. De una forma jocosa. Pero. Los chistes. De la comedia de Robertico. Son. Son como muy. Sosos. Son muy. O sea. No tienen sustancia. Eso es lo que yo quiero decir. Por eso. Es que a la gente. No le gusta la comedia de Robertico. Porque. No hay forma de. De uno reírse. Con chistes tan. Es como tú dices Lía. Tan poco elaborados. Nos recuerden. Estamos hablando. Un cine. Que. Es realista. O bueno. Exacto. Es una buena definición. Es un cine que le pasa. Las cosas que le pasan a las personas. O sea. Que el cine de fantasía. Sería como. Cosas que la gente quisiera que le pasara. Exacto. Yo lo catalogo como realista. Dos años. ¿Tú y ustedes? ¿Qué la vieron? Una película. Yo la vi una hora. Y. No pude pasar la hora. Yo me agoté muchísimo. Oh Dios mío. Lo firmo por Dios. Está. El yo de hoy. La va diferente. Ponte a ver esa película. Ponte a ver esa película. Muy cruda. Sí. Yo le entendí bebé. Dos veces. Y no pude. Esa película. Vamos a ver ahora. Es increíble. Yo la vi si quiero. En el cine. Pero muy cruda. No lo hice la verdad de nuevo. Quisiera sufrir. ¿Cómo? ¿No dice qué? Muy cruda. Muy cruda. Me encanta. Entonces. Dime otro ejemplo. ¿Era película cruda? ¿Profe? Sí. ¿Era película cruda? ¿Era pregunta qué? Yo sé en tu habitud. Es una película lacrimógena esa. No, pero usted está preguntando por un ejemplo, ¿no? Por un ejemplo similar. Sí. Pero un ejemplo ya sea de fantasía o de película realista. Profe, tienes que decirte de una época. ¿Leía? De una época específica. No, no. ¿Qué entera hayan visto? La primera. Cuando tú dijiste, dime otro ejemplo de fantasía completa. La primera que me llegó es moderna. Y es, bueno, no sé, Jumanji, pero no la versión nueva. No, no es moderna. Para nada. O la roca. Sino la de Chris Van Altsburg. ¿Será clásico eso? No, no. Esa es una película casi del librito de la posmodernidad. Es en 1981, según lo que yo tengo. Ah, sí. Casi el librito de la posmodernidad. Esa hay en mano. ¿Puedo saber una pregunta? Sí. La película, por ejemplo, de Kung Fu, así que grosan entre fantasía. ¿De Kung Fu? Exacto. Por ejemplo, que hacen movimiento que salta en el aire. No, eso es un género fantástico. Ok. Sale de Bruce Lee, es un género fantástico. Lo vamos a ver, no te preocupes. Kung Fu, la película de artes marciales. Es un género, un subgénero del cine fantástico. Lo que pasa es que es un subgénero que surge en la modernidad. Pero vamos a ver ahora. Se pusieron los ejemplos de Fantastic Planet. Se puso Camila Pérez. Esas son películas clásicas. Cagliostro y Totoro. Del cine fantasía. Fantastic Planet. No sé si tú la viste. Sí. Y alguien me la ha visto. A mí me encanta, pero... ¿Cuál? Fantastic Planet, ¿cuál es, verdad? Ah, no, esa no la he visto. Fantastic Planet es una adaptación en ciencia ficción de Shakespeare. Ellos agarraron una obra de teatro de Shakespeare y la convirtieron en una película de ciencia ficción. No, interesante. No, no, es maravillosa. Una cosa, una cosa maravillosa, maravillosa. En su momento fue una película así, rompedora. Porque al tratar de construir a su drama, porque lo hizo Shakespeare, imagínate, y por eso es ciencia ficción. Entonces, esta sería quizás un ejemplo de una película donde la fantasía está a favor o tratando de mostrar personajes realistas. Ah, creo que la he visto. La busqué en Inmio de Beye. La del monstruo. Ajá, la francesa. Planet salvaje, creo que en España. Esa es la francesa, que es como psicodélica un poco. Sí, 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 la he visto. Lio, Lio Saduch, algo así. Es como experimental esa, como psicodélica. Exacto, no creo que es vanguardista. Es una cosa bien... Ah, tú se la viste, ya afirmo. Quizás los otros no. Lucía seguro que no la vio, porque ella miró y dijo que es una película esa. Yo no... A ver, ¿quién se ha cerrado? Ah, preguntó Nicole, ¿cuál es una película moderna? Sí, no te preocupes. La naranja mecánica es una película de fantasía, de ciencia ficción, por supuesto, pero es una película de fantasía en la cual los personajes y la problemática de la película es una problemática realista. Realmente realista. Por eso pasa en todo el cine de Kubrick. Kubrick hace todas sus películas, las que son de fantasía, las que son realistas, porque las que son de fantasía son realistas. El problema que hay, subyacente, es un problema muy humano. Son películas muy humanas. Aunque no lo parezca. Y a él los críticos lo acusan de ser muy mecánico, pero es porque no entendieron la película. O sea, eso es fantasía pura, la montaña sagrada de Jodorowsky. Eso es pura fantasía. No, porque yo no digo fantasía como si fuera algo malo, claro que no. Pero Jango también es pura fantasía. Tú dices la versión de... Adorowsky. No, Jango, Jango. No, hay mecánica de Adorowsky, pero Jango la de Tarantino. Sí. Tú dices Jango, y está Jango Unchained. 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 Pero no hemos llegado ahí. Estamos unos 70. Acuérdense que estamos saliendo a los 40. Bueno, saliendo no. Estamos entrando a los 40 porque acabamos de ver a Metrópolis. ¿Estamos dando ejemplos específicamente de qué? No, no te lo hayan visto. No, no te lo hayan visto.